Está durmiendo en su habitación. Solo tiene la nariz un poco roja, nada más. Entonces no vamos al médico, ¿verdad? No, no iremos, bebé. ¡Eso es mi papá! Honor, escucha, quizás sí estoy exagerando un poco. Pero vamos al médico, ¿sí? Por favor. ¿Viná, qué le diremos al médico? Nuestro hijo tiene fiebre, le tocamos la frente, así que estamos seguros. Pero este estúpido termómetro niega la verdad. Honor, sí, está bien, está bien. No deberían vender productos de tan mala calidad. Oh, bienvenida, querida. Ni siquiera me presentó a sus amigos, Pilar, ¿puedes creerlo? No entiendo por qué se comporta así. Sí, está bien, tenemos que poner límites, yo entiendo eso. Pero sigo siendo la madre de su hija. Está bien que hayamos terminado, pero... ¿Pero qué hay de su hija? ¿Qué culpa tiene Melek? Pero de qué es que me presentó. ¿Gumus espera un momento? No entiendo nada. Respira un poco, ¿quién no te ha presentado? ¿Quién crees? ¿Del señor Mehmet? No entiendo nada. ¡No entiendo nada! Gracias por ver el video.